Acaba con sus ilusiones Ah, ¿cuántos están ustedes ahí? Queda un minuto Eres todo lo que queda ¡Esta es tu batalla! El oponente revivió El oponente revivió ¡Hazos huir del miedo! ¡Duelo de guardianes! ¡Confrontación! ¡Qué partida! ¡No mames! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ha, 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 ha! Me rifele a ese pedacito ¡Me la rife, cabron! ¡Ay no mames! ¡Qué rifeada me diallí, loco! ¡No mames! ¡ monitoring! Come mierda Cerote A mi no me metas en eso Hey hueputa Que me estas dando a entender maldito No 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 ni mierda Si si lo acepto pero no todo el tiempo Maldito No no lo acepto hueputa pero no todo A la verga Por que me llevan y me matan con la maldita escopeta No hay suficiente